Sé que a ti lo que te gusta es que yo te vaya detrás Pero yo sé que te gusta hacerte rogar y hacerte la dura La dura, la dura, la dura de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a hablar Y hacerte la dura, la dura, la dura de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a hablar ¡Suscríbete al canal!